Este es el mariachi internacional dos milagas de mi compa Chava Que chuloso ojos, que ojos tan chulos Esta los tiene bonitos Los que tiene esa linda joven que estoy mirando Chula que está la vieja, verdad Dios que sí Que miradita Ay bonita que está la muchacha Yo le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Es tan bonita Mamacita chula A la que está allá también mire A fóqueme esa A esa que está ahí chula, chula, chula Su hermosura me ha relumbrado con sus encantos Es tan bonita Chula que está la vieja, verdad Dios que sí Yo le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego de mi amor Que cuerpo, que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego de mi amor Qué chulos ojos, qué ojos tan chulos Son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero, ay, amanecer Es tan bonita Su hermosura me ha relumbrado con sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores Que chulada hay de mujer Qué cuerpo, qué cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego de mi amor Qué cuerpo, qué cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego de mi amor ¡Sale!